Un lugar mágico para la competencia, el complejo deportivo de Walt Disney, una delegación reducida a la ecuatoriana, con Gerardo Vargas, Johnny Constante y Joey Jiménez. No tenían entrenador, no tenían masajista, no tenían asistente técnico, simplemente todas las ganas y el deseo de triunfar. Antes de iniciar la prueba, la reunión con uno de los delegados que les daba a conocer todos los detalles sobre la competencia, las modalidades en las cuales se iba a participar y lo que era legal e ilegal. Solo dos países se habían llevado su propia bandera, la delegación ecuatoriana y la de Bahamas, las dos banderas que flameaban en el Coliseo, al igual que la bandera de Saeta, que es auspiciadora del equipo de potencia de Ecuador. Un día antes de la participación de nuestros compatriotas, tenemos que destacar la participación de los másters, los veteranos, los mayores de 40 años. Impresionante la fuerza que tienen todos ellos y cómo siguen manteniéndose activos en este deporte. Los primeros días de competencia fueron para los juveniles y para los másters. El día que estaba destinado para la participación de los ecuatorianos, también estaba destinado para el inicio de la competencia en el lado femenino, donde se pudo apreciar muchísima fuerza por parte de estas deportistas, que realmente sorprendieron a más de uno de los que estaban en este Coliseo. Basándonos en los pesos de nuestros participantes, Gerardo Vargas era el primero en entrar en acción. Menos de 200 libras en la categoría Raw, libre al natural, sin ningún tipo de asistencia o ayuda para tener un poco más de fuerza. Era la primera vez que Gerardo participaba en esta división. En las pruebas de potencia hay tres estilos. Sentadilla, press de banco y peso muerto. La primera, la sentadilla. Y como lo decíamos, primera vez que Gerardo participaba en esta nueva división, Raw. El primer intento, mala suerte para el compatriota. Dos focos rojos ustedes van a poder ver al final y uno blanco. El intento no es válido. Las explicaciones que tenía que bajar un poco más. Esta es la segunda oportunidad que Vargas iba a tratar de realizar la sentadilla y que sea válida. Parece que baja, logra subir el peso. Pero nuevamente dos focos rojos. Dos jueces no estaban de acuerdo con la forma que utilizaba Vargas. Le quedaba tan solo un intento. Mientras tanto teníamos la posibilidad de ver otros grandes competidores como Mike Marstrom. El más fuerte de todos. Impresionante la cantidad que podía levantar. Constante aconsejaba Vargas a quien le quedaba solo un intento. Tenía que hacerlo para mantenerse con vía en la competencia. Y acá es lo raro porque parece que hubiera bajado muy bien. Muchos de los que estaban en la prueba dijeron que el intento había sido válido. Pero nuevamente dos luces rojas y Vargas quedó eliminado. Una lástima ya que él antes había obtenido logros para Ecuador. Esta vez le tocó perder. Al mismo tiempo eran los primeros intentos para nuestros otros compatriotas. Joe Jiménez que se mostró algo nervioso. Pero luego se ganó el cariño de todos con su carisma y su entrega. Y por supuesto quedaba Johnny Constante. Muy experimentado por cierto. Quien es todo un espectáculo antes de realizar o tratar en cada uno de sus intentos. Primer intento válido para Constante. Por lo general el peso que se pone en el primero de los tres es menor y poco a poco gradualmente va subiendo. Este tiene que haber sido uno de los atractivos de la competencia. Bull Stewart ya más adelante lo verán también en acción. O el boricua, Oscar Arengo, campeón del Caribe y de los últimos juegos centroamericanos. Segundo intento de sentadilla para Johnny Constante. Más peso. Y nuevamente intento válido para el ecuatoriano. Les hablábamos de Bull Stewart. Jugó fútbol americano en la NFL con los Falcons de Atlanta. Ahora es increíble verlo levantar los pesos que pone. Cerca de una tonelada en sentadilla. Cerca de una tonelada en peso muerto. Y cerca de 600 libras en press de banco. Uno de los atractivos en esta competencia. Y quien sin lugar a dudas firmó la mayor cantidad de autógrafos. Constante peleaba contra Charlton de Bahamas. Que falla aquí en la sentadilla y eso fue importantísimo. Mientras tanto Vargas se había convertido en un coach más. Bueno, se participó en otra categoría, Gerardo. O por lo menos en otra división. En lo que es road completamente sin asistencia. Como llaman acá los americanos. Y una primera experiencia que tal vez... ¿Cómo te dejaste? Dilo tú. Bueno, para ser la primera vez que compito road por cosas de... Digamos, técnicas. Porque realmente yo no vine preparado para competir en la categoría road. Que es sin nada de trajes, sin vendas, sin nada de equipos de asistencia. Si no es que a última hora nos enteramos de una nueva ley. En esta organización que no permite utilizar unos equipos que nosotros venimos utilizando. Son nuevas regulaciones. Equipos de uniformes básicamente. Sí, equipos de... Digamos, el equipo que... Exactamente, el equipo con que se compite aquí debe ser aprobado. Pero uno de mis equipos, la camisa de fuerza, no entraba dentro de las regulaciones. Lastimosamente, por falta de experiencia y de conocimiento, no traes una camisa de respuesto para esta competencia. Decidí ahora en la mañana meterme a la división de road. Que road significa pues natural, sin nada de equipos de asistencia. Lo cual yo no había entrenado toda esta temporada, no había entrenado. ¿Cómo que era? Exactamente, sin nada. Yo no había entrenado de esa manera, entonces vine a experimentar. Entonces, por la falta de experiencia, que lo veo bien porque, como tú decías, no siempre se gana. Hay que saber perder. Y yo lo tomo como una experiencia. Ya más o menos vi los pesos que yo puedo manejar así sin nada de equipo de soporte. Mientras tanto, se empezaban las competencias en los otros estilos, ahora el press de banco. Donde Jiménez tuvo algunos problemas inicialmente. No le hicieron válido sus dos primeros intentos. Pero luego, cuando le quedaba tan solo uno, tenía mucha presión, logró salir adelante. Constante seguía muy concentrado. Manteniendo todo su ritual antes de cada uno de sus intentos. En el press de banco, Constante no tuvo tampoco ningún problema. Superó las marcas que se había propuesto. Y poco a poco seguía sumando, ya que lo que cuenta y lo que vale es la sumatoria de los tres estilos. Para que tengan una idea de la fuerza de Stewart, de quien hablamos hace pocos minutos. Este es su intento en peso muerto. Casi una tonelada. Levantando cerca de 900 libras y sin ningún tipo de problemas. Peso muerto para Joey Jiménez, que seguía sumando y trataba de ponerse entre los cinco primeros hasta ese entonces. Luego mejoró notablemente y logró ubicarse en tercer lugar. Lo que fue más importante para Jiménez fue el hecho de que logró superar sus marcas. Más peso y romper sus propios récords. Este intento de Constante fue el más importante. Si lo lograba, se coronaba campeón mundial, ya que Charlton de Bahamas no había logrado poner otro peso. Constante no lo sabía. Junto a Luis Casquete, del diario El Universo, revisábamos muy de cerca en la mesa de anotaciones lo que iban a decidir los jueces. Hasta ese entonces todavía no conocíamos la designación. Vargas desconsolaba desde las tribunas, siguiendo de cerca lo que ocurría. La premiación y el tercer lugar para Joey Jiménez. Y el momento de júbilo cuando nombran a Johnny Constante campeón del mundo en la categoría Submaster. Gerardo Vargas, que estaba en las tribunas, bajó para felicitar al campeón. El público y organizadores también reconocieron el esfuerzo de uno de los pesistas más queridos en el mundo. Oíganlo bien, Johnny Constante, ecuatoriano. ¿Qué es lo primero que se tiene en la mente cuando sabes que eres el campeón del mundo en Submaster? Darle gracias a Dios. Pensar de que logré la meta y que mi pueblo, mi país, sepa una vez más lo que he dicho siempre en los canales. Que hay un hombre que cosecha triunfos y que necesita el apoyo. Con 38 años te quedaste en segundo lugar de la categoría abierta, es decir que físicamente estás bien. Así es, me entrené, pensé dar un poquito más, pero factores de barra, factores de viaje, factores de presión, factores económicos, nos influyeron mucho, pero anyway, aquí estamos, estamos ganados. La competencia de los rivales, por ahí nos quedamos sorprendidos con mucha gente que se la veía muy fuerte, pero a la hora, a la hora, como que la técnica se impone. Así es, la técnica, la experiencia y esta es mi cuarta vez que salgo este año. Pude aprovechar ese poco de experiencia y llegué a ocupar lo que tú ya sabes, un campeonato mundial y un vicecampeonato. Después de tu tercer intento, segundo intento general, ya te sentías con mucha cancha, yo me di cuenta. No, ya es cuestión siempre del primer intento en todos los estilos. Y tuve un problema al comienzo en pecho, pero a buena hora me di cuenta y salí adelante. ¿Esa placa va a ocupar un lugar especial en tu casa? Puchica, hoy es el cumpleaños de mi papá, a él se la dedico. Fin de semana a toda fuerza, aquí con todos nuestros deportistas y los mejores del mundo. Lástima lo de Gerardo Vargas, lo que ocurrió quedó eliminado por participar en una nueva división. Pero tanto Jiménez y una vez más constante, nos hacen quedar bien ante el mundo en potencia. Desde el lago Buenavista, con la cámara de Freddy B. Jarano, Diego Arcos, El Noticiero.